Muy buenos días para todos. Hoy hablaremos acerca de la empatía. En ocasiones nos centramos tanto en nosotros mismos que olvidamos el mundo de los demás. La empatía es la capacidad para entender los sentimientos y las emociones de las demás personas. Cómo se sienten las demás personas, de qué manera podemos ayudarlos, cómo ponernos en los zapatos del otro. O sea, conocer si esa persona se siente bien, si se siente mal, de qué manera la podemos ayudar y cuál sería nuestro rol en una situación como esta. Para esto debemos aprender a conocer a los demás. Hay cuatro cosas que podemos poner en práctica. Lo primero es entender la situación del por qué esa persona se siente como tal, por qué se siente bien, por qué se siente mal. Debemos escuchar y entender la situación. Lo segundo es evitar los prejuicios. Antes de ir a preguntarle a esa persona, debemos ser empáticos y saber cómo llegar a esa situación. De una buena manera, con un buen tono adecuado, estar dispuestos a escucharlos y siempre para poder ayudarlos. Lo tercero es mostrar interés hacia esa persona, hacia lo que nos está contando y de alguna manera buscar una solución. Cuarto es empiecen ustedes mismos por ser empáticos y de esta manera podemos ser empáticos con los demás. Siempre tratemos de buscar una solución al problema que nos está presentando la otra persona. Bueno chicos, entonces a poner en práctica el ser empáticos con los demás. Pongámonos en su situación, entendamos su emoción, entendamos su sentimiento. Si estamos dispuestos a ayudarlos, estoy seguro que ellos también nos van a ayudar. Hazle saber y cuenta con tu apoyo. Chao chicos. Chao chicos. Sí. Chao.